Hola, bienvenidos a Cocina con Gema Hoy vamos a ver cómo realizar estas preciosas rosas hechas con fresas En este caso como ingrediente solamente necesitamos las fresas También podemos utilizar fresones, ¿vale? Saldrán más grandes o más pequeñas Pero necesitamos un cuchillo que corte bien Y vamos haciendo incisiones Empezando por la parte baja Como si fueran pétalos Cuando hemos acabado toda la parte de abajo del todo Vamos subiendo un escalón más arriba Cuando lleguéis arriba del todo partid la punta por la mitad Y ahora para sujetarla vamos a utilizar una brocheta La clavamos de abajo del todo Una vez que la tenéis ya pinchada Con el mismo cuchillo Podéis volver a abrir los pétalos que se habrán cerrado Y así de bonitas como queda la rosa Las podéis ir colocando en vasitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!